Con el permiso de la mesa directiva, saludo a quienes nos están viendo, siguiendo en las redes, principalmente a los comerciantes de Playa del Carmen, que hoy por la mañana me hicieron entrega de un documento al cual me pidieron darle lectura en tribuna y en este momento doy cumplimiento. El documento refiere a lo siguiente. Presidente de la mesa directiva del segundo año del ejercicio constitucional de la décima sexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, presente. Por medio de la presente, les enviamos un cordial saludo. Asimismo, como ciudadanos nos encontramos preocupados, angustiados y sobre todo desconcertados sobre la remodelación de la quinta avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo. Llevamos más de seis meses sin que la autoridad municipal, presidida por Laura Beristá y Navarrete, nos dé una respuesta de hasta cuándo se terminará la remodelación de esa avenida. Para todos los comerciantes es una gran preocupación debido a que no es posible que el lugar más emblemático de Playa del Carmen para los turistas y que es una fuente de trabajo para muchos playenses que nos dedicamos al turismo, se vea severamente afectada por tiempo indefinido. Llevamos ocho meses soportando las pérdidas generadas por la emergencia sanitaria de COVID-19. La mayoría de nosotros aún debemos las rentas de los locales comerciales y se nos ha complicado cumplir con nuestros compromisos tributarios, con las diferentes dependencias. Adicionalmente, hemos invertido nuestros recursos en diferentes insumos y equipo para poder cumplir con las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades para poder reaperturar nuestros negocios. Lamentablemente, la autoridad municipal nos da una nueva sorpresa, la visita de los fiscales municipales, los cuales, en caso de no acceder a sus extorsiones, nos clausura nuestros establecimientos. No es justo que los empresarios sigamos pagando las consecuencias de las ocurrencias de la actual Administración Municipal. No es justo que los empresarios que generamos empleos y pagamos impuestos, hoy tengamos que pagar las consecuencias de la destrucción de la Quinta Avenida. Aclaramos que no estamos en contra de mejorar la imagen urbana de nuestro municipio. Por lo contrario, estamos a favor, pero sin que se sacrifiquen nuestros negocios, que son fuentes de empleo e ingresos de las familias solidarenses. No hay que olvidar que estamos a menos de dos meses del inicio de la mejor temporada vacacional y el municipio nos amenaza con terminar de romper las pocas calles transitables que usan los turistas. Hemos llegado al grado de tener que hacer guardias para impedir que pasen las máquinas a terminar de romper lo poco que queda de la Quinta Avenida. Tenemos conocimiento que la diputada Lili Campos Miranda, con fecha 7 de septiembre del presente año, presentó una propuesta para la creación de una Comisión Transitoria de Investigación que se encargará de investigar y aclarar el uso y aplicación de los recursos erogados por el actual Ayuntamiento de Solidaridad en la obra que se encuentra en proceso relativa a la remodelación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Por lo que nosotros, como ciudadanos, como empresarios, como comerciantes, exhortamos a ustedes diputados que nos representan en el Congreso y son nuestra voz para que apoyen la propuesta de la diputada Lili Campos Miranda y que no se quede solo en una propuesta, que se convierta en un hecho para así poder exigirle a la Presidenta y a esta Administración de Playa del Carmen la aclaración de los recursos invertidos en la remodelación de la Quinta Avenida y también cuánto tiempo más tardará esa remodelación. Playa del Carmen, Quintana Roo, a 3 de noviembre de 2020. Anexo, firmas en las siguientes hojas. Y contiene las hojas anexadas, son 267 firmas, son empresarios, son propietarios de los comercios o arrendatarios de la Quinta Avenida. Y bueno, haciendo un recorrido con ellos hace un par de días, es triste ver que de 100 negocios de la Quinta Avenida actualmente solo están abiertos 45 y los otros 65 no solamente están cerrados, sino quebraron los negocios. Es triste ver que estos negocios que hoy están aperturados, estos comercios, la mayoría de ellos refiere que hoy son sus propios empleados, es decir, tuvieron que despedir a quienes trabajaban con ellos y esto es lamentable porque al final son las familias de Playa del Carmen que hoy están siendo afectadas. Hace varias semanas presenté precisamente la solicitud de crear una comisión transitoria, la iniciativa de crear esa comisión transitoria de investigación que se encargue de analizar la situación de la remodelación de la Quinta Avenida, no solo en cuanto a los recursos, sino también para conocer ese proyecto, pero sobre todo y lo que más le importa hoy al comerciante, al empresario, a los playenses, es saber cuánto tiempo más durará la mencionada remodelación. Sabemos que Playa del Carmen hoy pues es el corazón de la Riviera Maya. Sabemos que la Quinta Avenida es esta arteria principal, emblemática precisamente de Playa del Carmen. Sabemos que Playa del Carmen se ha caracterizado por ser una ciudad de oportunidades para todos y todas. Hoy, con esta administración municipal, lo único que demostró, que ha demostrado, es esa insensibilidad, esa falta de respeto a los fundadores y fundadoras, esa falta de respeto a los playenses, esa falta de respeto, pues incluso aquellos turistas que vienen precisamente a pasar y conocer nuestra ciudad. Hoy solo podemos ofrecerles lodo, tierra, agua, charcos. Y es muy triste, porque además, como bien mencionan aquí en su escrito, los comerciantes hoy tienen que estar haciendo guardias no solo de día, sino también de noche, guardias nocturnas, porque hay algunas calles que todavía están, muy poquitas, que todavía están pavimentadas, digamos, todavía tienen la, este, no sé, no han roto todavía esas calles. Pero, ellos ya dijeron que no van a permitir que las rompan, hasta en tanto no cumplan con la remodelación de la parte que ya está destruida. Porque, si de por sí ya les está afectando, ya está afectados, dicen, no podemos permitir ahora que rompan lo poco que queda, si no han terminado lo otro. Y no lo van a permitir y se están oponiendo. En este sentido, es importante señalar que de esta lista son doscientos sesenta y siete firmas que me solicitan, intervenga, que levante la voz, y aquí estoy cumpliendo, sé que me están viendo, aquí estoy cumpliendo, pidiéndoles a todos los integrantes de la decimasexta legislatura. De verdad, es importante, e invito una vez más, a que podamos, quien quiera ir, que acuda a la quinta avenida. Es muy lamentable lo que hoy estamos viviendo ahí. Es muy lamentable hoy no poder decirle a un turista, visita la quinta avenida. Es lamentable hoy no poder, como playenses, ir a caminar en esta quinta avenida. Pero no solamente eso, sino que hoy todos tenemos que estar unidos, trabajando por la reactivación de la economía. Y reactivar la economía significa no poner más obstáculos, como hoy lo estamos viviendo. Hoy tener este obstáculo donde no se pueda caminar, donde además los mismos arquitectos, los mismos ingenieros, han dicho que no se necesita ser ingeniero o arquitecto para saber que las cosas se deben de hacer con planeación. Para saber que si se iba a remodelar, se tenía que haber hecho de esta forma, por fases. Y no romper todo y afectar al grado que hoy, que estamos en tiempos de iniciar esta temporada alta. Nuestros comerciantes, nuestros inversionistas, nuestros empresarios, hoy no pueden trabajar. Y muchos de ellos, ya hasta se fueron. Hoy, muchas familias están padeciendo, como lo mencionan ellos, esta desgracia, porque a la fecha siguen precisamente sin empleos. Y eso no afecta solamente al empleado de ese negocio. Si no es empleado, tiene familia. Esto afecta a muchas familias, a miles de familias de solidaridad. Tengo conocimiento, no es oficial, pero sí tengo conocimiento que la jugo copo. Desecho ya mi propuesta de que se pueda integrar o crear esta comisión investigadora, lo cual me parece injusto, porque esto no es un tema de politizarse, no debemos politizarlo. No podemos politizar la desgracia de los playenses, ni hacernos de oídos sordos a sus justos reclamos. Nada está en contra, o más bien nadie está en contra del progreso, nadie estamos en contra de la modernización de una ciudad, de nuestra ciudad, ni de su diseño urbano, por el contrario. Pero tampoco podemos permitir que esa falta de sensibilidad en los momentos en que hoy se requiere estar unidos para reactivar esta situación económica de las familias, porque al final la pandemia sigue, la pandemia aún sigue, y necesitamos hoy tener esos momentos, esos espacios activos, reactivados, para que podamos seguir adelante. También los taxistas comentaban que hoy se están viendo afectados, que pasan horas esperando tener un pasaje y hoy no pueden tener un pasaje. Es decir, esto impacta a todos, no nada más a quien tiene un negocio ahí. Es por ello que pido, pido a todos los diputados y diputadas de esta décima sexta legislatura, pido a quienes integran la Jugo Copo, y en especial al presidente de la Jugo Copo, que reconsidere, porque no me ha notificado, que si es real el que ya la desecharon, y como no ha sido oficial ese desechamiento, que reconsidere. Y de verdad, lo invito incluso respetuosamente a que me acompañe a Playa del Carmen, a que se reúna con la gente incluso, a que él mismo escuche lo que hoy estoy diciendo aquí, haciendo uso de la voz como tal me lo pidieron. Esta petición, como lo dije, es precisamente de los comerciantes firmantes. Entonces, este derecho de petición al que están haciendo valer ante ustedes, es necesario que podamos escucharlos. Los invito de verdad a que se reconsidere, y que en el caso de que no sea reconsiderado, volver a presentar una más, una nueva en su caso, una nueva iniciativa de solicitud de creación de esta comisión investigadora de esta remodelación. Necesitamos saber cuándo se va a concluir, necesitamos ya conocer ese proyecto, pero sobre todo que ya se reactive esta quinta avenida, que es la arteria principal de Playa del Carmen. Y que hoy, digamos, que si el corazón de Playa del Carmen, el corazón de la Riviera Maya es Playa del Carmen, esta vena, esta arteria principal, está acuchillada en este momento, porque no podemos realmente hacer nada. y que al final está impactando, no nada más, como dije, a quienes son comerciantes, a quienes son empresarios, sino a todas las familias de Playa del Carmen y de solidaridad. Pido solidaridad para solidaridad. Es cuanto. Muchas gracias.